Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a la primera ronda del playoff. Bueno, veremos si es solo la primera, ojalá puedan ser dos, pueda ser la segunda también. ¿Y por qué estamos acá? Esto es lo del año pasado, porque en caso de empate, pasa el que juega de local, muchachos, o sea que jugamos de visitante y además tenemos que ganar para pasar. O sea que, complicado. El manager es Fernando Torres. ¿Qué carancho? Bueno, el niño Torres, señores y señores, nos enfrentamos al niño Torres de Tetelarre, Giana. Y vamos a ver a dónde podemos llegar en este playoff, donde obviamente es muy complicado, porque, bueno, como les digo, tenemos que jugar de visitante y además tenemos que ganar sí o sí, si queremos pasar. La Giana, que ya no se llama más Giana, se llama Reggio Audache ahora. Pero bueno, vale, vale. No ha pasado nada en realidad desde la última vez que nos vimos, porque solo han pasado cuatro días. Esta es la primera ronda del playoff, como ven, un poco de todo. Y la Reggiana ha terminado quinto en su grupo con 55 puntos, si me equivoco, sí, señor. 55 puntos, o sea, bastante menos que nosotros, pero en un grupo me parece bastante más parejo, ¿sí? Porque los de abajo también han sumado bastante. En cambio, en nuestro grupo los de abajo no han sumado tanto y los de arriba sí. Entonces con 55 puntos te metías en playoff, pero terminabas noveno. Noveno. Pero bueno, la verdad no quiere decir mucho porque depende de los rivales del grupo y demás, así que veremos lo que podemos hacer. Vamos a salir con Romboli en el arco, Pastore, Butaro, Rubi, Giencie, Jusufi, Casadei, Jones está jugando mal. Últimamente va a entrar Yocolano, el experimentado Yocolano, Poli y Diálogo, me parece que vamos a salir con eso, aunque está David Rankati. David Rankati va a arrancar desde el banco. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo les digo? ¿Serán uno? ¿Serán dos? Nadie sabe. Ojalá sean dos. Y si es uno, bueno, el capítulo quedará recorto. Pero bueno, es el formato, así que mucho más no podemos hacer. Hacerlo por la afición. El único que se motiva es Jusufi. Vamos a decirle que se marquen la diferencia. Ahora sí hay un poco más de motivación. Vamos al partido Larry Giana, que juega con la misma formación. Sí, del mismo estilo que nosotros. 4, 3, 1, 2. Ellos vienen de ganar uno solo de los últimos cinco. Nosotros dos tampoco es que vengamos como loco. No estilo, sino formación. Sí, el estilo puede ser otro con la misma formación. En fin, no nos pongamos detallistas. Vamos a poner la formación de ellos. Para ver si hay algún detalle que podamos aprovechar. Se viene porcino. Bueno, el chancho que tira al centro, bueno. Cinco minutos. Cinco minutos. Y Caserta que pone el 1 a 0 para la Regiana. Para el Reggio Audache. Poco nos duró. Poco nos duró el centro. Caserta que ganó Romboli, que llegó a meter una mano. Buen cabezazo de Caserta. Romboli llegó a meter una mano, pero no llegó a tapar el cabezazo. Primer tiro al arco. Primer gol. No es el comienzo deseado. Vamos a poner en extendidas. Pero bueno, claro. Si nadie batea al arco, más vale que igual no va a haber nada. Vamos a animar a los muchachos. 24 minutos. A ver si tenemos una. Casadei. ¿Qué va a hacer Casadei? Toca con Jusufi. Va con Poli. Poli para Pastore. Linda jugada. Pastore llega al fondo. Toca atrás. Pero tírelo, señor. Tíre el centro. Casadei. Pastore. Ahora sí, lo tira. Poli. ¡Dialó! ¡Sí, señor! Gol de Iberajima. ¡Dialó! ¡Sí, señor! El 9 que pone. El empate en 24. Primer tiro al arco de ellos. Gol. Primer tiro al arco nuestro. Es gol también. 1 a 1 en el partido. Estamos. Estamos. Estamos adentro. Igual tenemos que ganar. Recuerden que el empate los deja a ellos en la siguiente ronda. Buen centro. Buen remate de diálogo. Y ahí saque del medio. Sinaglia. Que la tiene. Tocó con Rocio. La tiene. La Reggiana. Barone. Caserta. Barone. ¿Qué va a hacer Barone? Abre a la derecha. Tiene Rodio. Tira al centro. Rodio. Caserta. Pero la punta del obelisco. Mamita querida. Ahí hay. Rubí falla. Rubí más bien era una piedra de arcillo más que un rubí. Ni siquiera es que falla porque ni siquiera intenta tirar la pata. Dos tiros al arco. Dos goles. Un tiro al arco. Un gol para nosotros. Una maravilla. Una cosa de Glocos. Brambilia. Toca para Radresa. Radresa que se viene. Pastore que traba. Pastore que traba. Mamita cuidado con el penal. Radresa por signo. Radresa que se viene. Jusufi que lo marca. Jusufi que recupera. Jusufi que la tiene. Jusufi que crack. Jusufi a ese me lo quiero llevar a donde me vaya. Me quiero llevar a Jusufi. Sí o sí muchachos. Butaro. Pastore. ¿Qué va a hacer? Toca con Casadei. Viene para Pastore. El number four. Toca con Jusufi. El albanés que se viene. Toca con Casadei. Va para Kunso. Linda jugada. Yocolano. Ay. Mal pase de Yocolano. El intento era válido pero la ejecución no fue la mejor. Cambio de frente para Jusufi que va con Casadei. Viene para Kunso. ¿Quién sí? La tiene en el marfileño que tira. Linda pelota para Diablo. Probar el primer palo. Buen intento. Buen intento del monte. Que de a poquito se va acomodando. Pero bueno. Nada. Necesitamos que hacer dos goles ahora. Para clasificar la segunda ronda. El pase para Poli que define y Venturi que tapa. Ay. Ay. Ahora sí estamos llegando. Ahora sí estamos llegando. Hay que meterla nomás. Coni que recupera. Poli que lo marca. Coni con Rocio. ¿Qué va a hacer? Toca con Bambrilla. Sale bien a Reggiana. Porcino. Manzari. Coni. Porcino. ¿Qué va a hacer Porcino? Nada. Tira a cualquier lado. Romboli que sale y atrapa. ¿Va a salir largo? No. Sale corto con Butaro. Butaro para Pastore. Sale jugando al monte. Pastore que la cambia para Kunso. A Kunso que toca con Gudubi. El Gudubi para Pastore. Pastore para Poli. Se viene Poli. ¿Qué va a hacer Poli? Poli. Poli. Llega al fondo. Llega al fondo. Tira al centro para Dielo. Que la para. Ay. Lo taparon justo. Me parece que era de primera Ibrahima. Me parece que era de primera. Pero bueno. Vale. Vale. Buena llegada. Estamos teniendo. Falta el gol. El centro que viene. El rechazo. Jusufi. ¿Qué la busca? Si la brisa a la derecha. No. A la izquierda también. Butaro. Dielo. Ay. Lo anuló. No me diga. No me diga. ¿Cómo lo vas a anular querido? ¿Cómo lo vas a anular? Fuera de juego. De Dielo. Igual si estaba adelantado. Pero bueno. No tengo segundo entrenador. Nadie me recomienda echarla. Vamos ahí. Tengo fe. Tengo fe. Recuerden que Dino Baggio. Se fue. Le llegó una oferta del Catanzaro. Y se fue. Así que nos quedamos. Sin. Segundo entrenador. Va a entrar Pietrelli en el medio. Y va a entrar Massive Jones. Los dos. Doble cambio. Doble cambio en el comienzo del segundo tiempo. El mediocampista central. Y en media punta. Centro. Los dos. El centro que viene justamente. Bambrilla que saca. Rodio que la tiene. Se viene la rechiana. Que va a ser Rodio. Se viene el 27. Rodio que se viene. Se viene. Se manda. Llega al fondo. Que va a ser Rodio. Que va a ser Rodio. Que va a ser Rodio. Nada. Nada. Rombo. Y sale. Ay. Nada. Nada. De ahí que casi nos complicamos. La tiene Ibrahima. Está haciendo un muy buen partido Ibrahima. Se viene por izquierda. El número 9. Llega al fondo. Tira al centro. Para Jusufi. De primera. Ay. Pega en el poste. Y se va afuera. Justamente. Lo dice ahí. La barra de abajo. Ay. 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 Falta el gol. Nada más. Me quiero volver chango. Vamos a ponerlo en ataque. Y en ataque. Vamos ahí. Vamos el monte. Vamos que todavía hay chance. Estamos jugando bien. Gensie. A Kunso. La cambia linda para Jusufi. Está Pastore por derecha. No. Decide volver para la izquierda. A Kunso. Que se manda. Gensie. Que apoya. Ahora sí toca el medio para Petreri. Petreri para Jusufi. Ahora sí viene para Pastore. Por derecha. Llega al fondo. Tira al centro. Para Dígalo. A Kunso. Con el rebote a Kunso. Que le pega suave. A las manos del arquero. Buena jugada del monte. Falta el gol. Falta el gol. Vamos muchachos. Vamos a animar al equipo. La tiene Butaro. Butaro para Pastore. Presiona el monte. Linda pelota para Jones. Te viene Jones. ¿Qué va a hacer Jones? ¿Le va a pegar? Ay. Dios. Se va ancha. Mirá vos. Como está el partido. No te la puedo creer. Rodio. Que la va a sacar a cualquier lado. Pastore. Que la baja. Por favor muchachos. Estamos dominando. Hay que hacer el gol. Pastore. Que cambia. Verá. Giense. Giense. Que se viene por izquierda. ¿Qué va a hacer? Va a tirar al centro. Tira al centro. Por abajo. El rebote. Que le queda. La revientan. La revientan a cualquier lado. Por favor. Hagamos el gol. Muchachos. Vamos. 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 El centro de Akunso. Que se viene. Poli. Que está ahí. Cabecea. Las manos del arquero. 65 minutos. Sigue aguantando. La Reggiana. Varone. Que la tiene. Mete. Para. Redresa. Ay. Dios. Buena llegada de la Reggiana. Muy peligrosa. A pesar de que el Spectrum Goals. No lo marque. Fue muy peligrosa. Diálogo. Petrelli. Jusufi. Jusufi. El rebote. Jusufi otra vez. Siempre hay uno. Siempre hay una piernita. Pastore. Toca con Jusufi. Jusufi para Poli. Ahora sí. Ahora sí tiene que ser. Sí señor. Gol de Poli. 2 a 2. 2 a 2. Vamos Monte. Vamos Monte. Hay que seguir yendo. Porque. Ya lo dije 10 veces. Pero lo voy a volver a decir. Necesitamos la victoria. El empate no nos sirve. Habilitado el 4 a todos. Poli definió el primer palo. Vamos a volver a animar. Nos queda un cambio. Pero no veo un cambio muy claro todavía. Así que. Vamos a esperar. Ay Dios. Y ahora no vamos a llegar más. No vamos a hacer el 2 a 2. No va a pasar nada. Kunso está cansado. Va a salir. Va a entrar. Va a entrar. Va a entrar. ¿Quién va a entrar? Y yo creo que va a entrar Barbieri. El pibito. La baja. ¿Quién sigue? Va, la baja. La tira para arriba. Sinaglia. Suhich. Barbieri va a entrar como un mensala. Perfecto. Ay no. Mira lo que nos hacen. Por favor. No te lo puedo creer. Mirá el gol que nos hacen. Perotazo largo. Define a Barbieri. Encima la pone en el ángulo. 3 a 2. Ay Dios mío. 3 tiros a porta. 3 goles. ¿Por qué justo ahora? Maldito fútbol manager. Gemignani con el centro. El rechazo que se viene. Vamos muy ofensivo. Vamos a animar. 3 a 2. La rechiana. Que se está metiendo en la segunda ronda. No lo puedo creer. Putaro que la tiene. Va con Pietrelli. Va con Jusufi. Jusufi que la cama. Pero a Jensie. Jensie que se viene. Jensie que se manda. ¿Qué va a hacer? Jensie tira al centro. Venturi que sale y atrapa. Venturi que la saca larga. Que hace ataque a la busca. No puede. Sinaglia. Presiona ahí Barbieri. Sinaglia que se viene. Barbieri que lo marca. Zulcic. Zulcic. Manzari. Linda para el Gemignani. Se viene la rechiana. Ahora estamos. Estamos complicadísimos. No puedo gritar. No puedo hacer nada ya. Más que rezar por hacer dos goles en cuatro minutos. Pietrelli. Sale Pietrelli. Toca con Jusufi. Está Pastore por derecha. Ahí viene. El cuatro. Llega al fondo. Tírelo. No. Toca con Jusufi. Bavaron Poli. Pastore. El centro. Ahora sí para diálogo. No. Otra vez anulado. Ay Dios. Ay mirá que fina que era. No te la puedo creer. No puedo creer que estamos perdiendo este partido. Jusufi tira el centro. Rocio que saca. Tirelli que la busca. Tirelli que la trae. Se viene Tirelli por la izquierda. Tirelli llega al fondo. ¿Qué va a hacer? Toca atrás para Barón el Romboli. Que atrapa bien. Ay Dios mío. No nos va a alcanzar. Increíble este partido. Increíble este partido. Además nos venía bien. Por la reputación a nosotros. Al club. La plata. A ver. Ascender en este playoff. Pero tenés que pasar 6 rondas para ascender. Ni siquiera era el objetivo. Pero llegar lo más lejos posible. Pasar un par de rondas. Sí. Lamentablemente. No tuvimos suerte hoy. Increíble. Jugamos bien. Veníamos. No veníamos jugando bien. Sinceramente. Hoy jugamos bien. Pero no se nos dio. No se nos dio. Sinceramente. No se nos dio. En 93. La tiene en la Reciana. Una lástima. Jusufi que recupera. Jusufi que hizo un partidazo. La verdad. Hizo un partidazo el 31. Está en todos lados. Jusufi que la tiene en defensa y en ataque. Todo el tiempo. Piotrelli. Ábrala para el otro lado. Barbieri. Barbieri que viene para Gianci. Viene para Barbieri. Y no toqueteo. Pero. No va a alcanzar. Va a ser victoria de la Reciana. Está bien. ¿Qué va a ser chicos? No. No. No ligamos hoy. No ligamos. Pasa el Virtus Verona. Pasa el Fano. Pasa el Pisa. Pasa el Pro Patria. Contra la Juve Sub-23. Como ven. Tenemos algunos ojeos acá. Sobre todo el Arre Giana. Habíamos pedido el informe de equipo. Derrota en primera ronda. Merecíamos ganar. La verdad que merecíamos ganar. La verdad. Que merecíamos ganar. Pero no se nos dio. Y dado que hicimos un solo partido. Vamos a hacer los premios. En este capítulo. Bueno. Y un día después. Llegan los premios. Las nuevas incorporaciones. Vamos a ver quién fue el fichaje del año. Fue Tomás Romboli. Bueno. No es inesperado. La verdad. Que tuvo un muy buen año el arquero. Pastore. La verdad que también. Aunque. Bueno. Esa préstamo. Rubí. La verdad. Anduvo muy bien también. Pero bueno. Evidentemente. Les ha gustado más Romboli que Rubí. Si bien. Como digo. Rubí. Ha tenido un muy buen año. Y Ocolano también. La verdad. Tuvo un buen año. Alessandro Fabri. Cumplió también. El resumen de la temporada. En la Liga Pro. Girone A. Terminamos sexto. Es la verdad. Una buena actuación. Nunca pareció como que teníamos lo necesario para ascender. Pero bueno. Y en el playoff. Como vimos recién. También perdimos 3 a 2. En la Copa Italia. Lega Pro. O sea. La Copa de la tercera división. Le ganamos a la Terestina. Le ganamos al Renate. En la fase de grupos. Y finalmente perdimos contra el campo. Darcego. No tenemos mucha suerte en ese tipo de partidos. La mayor victoria fue justamente 5 a 0 con Renate. 4 de Davide Rancati. Partido para recuerdo. Otros 4 de Davide Rancati frente a Como. Y el gol de la temporada fue de Gudubi. Diseñor de Gudubi. Patrocinio bajo. Lo cual. Es preocupante. Los ingresos por detrás de misión también. Los pases VIP han subido apenas. Y la venta por jornadas también ha subido un poquito. Y Ocolano fue la más vendida. Claro. Es el que tiene la reputación. Rancati, Dialoga, Kunso y Jones. Los que vienen detrás de L11 iniciales. Con Romboli, Pastore, Rubi, Butaro y Fabri. Gudubi, Akunso, Casadei, Jones, Rancati y Poli. Sí señor. La verdad buena. La verdad ha sido un año aceptable. El jugador de la temporada ha sido Diego Akunso. El jugador joven Nicolo Rubi. El fichaje de la temporada. Romboli. Como vimos. El gol de la temporada. Gudubi. Máximo goleador. Rancati con 19. Más asistencias. 8 para Gudubi. Más premio. El jugador de partido. 4 para Rancati. 7.3 para Nicolo Rubi. Jezare Casadei. Fue el que más pases completó. Varios récords batidos. David Rancati y goles en un partido. Más asistencias de un jugador en un partido. Más puertas cero. Peor disciplina. Mayor cobro. Y el jugador más viejo con Simone Yocolano en el partido de recién. Supongo que habrá sido. Con 34 años. Y 60 días. La verdad ha sido un año aceptable. Ha sido un año aceptable. Lamentablemente no se nos dio. No se nos dio. Lo que pasa es que claro. Ya siguen buscando zafar por el play out. La verdad necesitamos ir a un equipo con un poco más de ambiciones. Sinceramente. Emilio Ciellini. Bueno. Tenemos un jugador a prueba. Veremos. La verdad todavía no han empezado los... Dije que no habían empezado los... No, toma. No habían empezado los despidos. Pero acá tenemos al Monopoly. Ya ha terminado 11. Y es un equipo de dos estrellas. Nosotros estamos en uno de una estrella y media. Aunque es verde y blanco. Y por algún motivo no me cargó la camiseta. Es un equipo... Creo que... Posiblemente mejor que nuestro. Bueno. Pueden gastar dinero. Lo cual ya... Es un paso adelante. Bien. Bien. Interesante. Interesante. Equipo verde y blanco. Pero bueno. Ya a esta altura... Bueno. Vamos a... Gasto en sueldos 1.300.000. Hay mucha diferencia, sinceramente. Aunque tener más reputación... Siempre ayuda, obviamente. Tiene varios jugadores que se le está terminando el contrato acá. Así que en realidad va a liberar bastante espacio de fichajes. Bueno. Vamos a... Vamos a pedir el trabajo en el Monopoly. Me gusta el escudo. A pesar de que sea verde y blanco. Vamos a... Declarar interés también. Creo que sería un paso adelante para nosotros. Creo que hemos conseguido... El estadio sigue aplazándose. Hemos conseguido, digamos... Dejar al equipo en un lugar mejor al que estaba. Lo cual es... Siempre el objetivo cuando llegamos a un club en este tipo de series. Tipo mochilero. Así que... Estamos a 4 de mayo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo de buscar un equipo antes que empiece la próxima temporada. No hay apuro. Así que tampoco pasa nada. Creo que tienen... En general es un equipo similar al nuestro. Claro que juega 4-3-3. Pero tienen un par de jugadores que sí son... Bastante, bastante mejor que los nuestros. Sobre todo este nene que... A parecer tiene 17 años. Y 4 estrellas y media. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La verdad... Sería interesante. Está en la Gironet C. Es decir que está en el sur. Vamos a ver qué pasa. Pero eso va a ser en el especial. Vamos a tratar de buscar un nuevo equipo. Y vamos a ver... Nada. Que podemos armar justamente con ese nuevo equipo. Los voy a esperar así. Montevilluna se quiere que me quede. Pero me parece que el equipo ha tocado un poco el techo. Sinceramente. A ver. Si fuera una partida de 20 años. Me quedaría. Y seguramente en algún momento podamos ascender. Rubi para acá. Jugador del año. Mirá vos. Y además Montevilluna se lo dejo por 3 años más a Rubi. O sea que tienen un central para rato. Sinceramente. Pero bueno chicos. Lo vamos a dejar ahí. Nos vemos en el especial. Veremos a dónde terminamos. Les mando un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.